Y por cierto que con la salida de Gundogan ayer hubo un palo legendario de un ex jugador ya del Real Madrid que sin embargo es leyenda y además compañero de la selección o ex compañero de la selección de Gundogan actualmente los dos retirados y era ni más o menos que Toni Kroos que reaccionaba así con este emoji de los tres monitos tapándose la cara a la más que probable salida de Gundogan al Manchester City o el retorno de Gundogan al Manchester City decía wow, bueno pues esta se ha vuelto viral y ya los periódicos catalanes andan diciendo que Toni Kroos que si nos ha faltado el respeto, que no sé qué, pero es que tiene ni más o menos que 4 millones de impresiones o sea una absoluta locura y que en definitiva esto es lo que hay porque es que al final claro para todo el mundo es un ridículo mundial porque es un jugador que como digo vino como sabón muy platillo como de costumbre en el Barcelona, como están ahora con Rafael Leao y como el tema de Luis Díaz y como el tema de no sé quién, si es que siempre están igual, es que ese es el gran problema que siempre están constantemente con esto, siempre están alertando, siempre están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo y al final termina convirtiéndose en un problema así que bueno, pues nada, parece que se va a venir otro ridículo mundial en cualquier caso Kroos en mi opinión creo que ya hizo muy bien en destacar precisamente esto que no puede ser que un jugador como Gundogan, que no es desde luego uno cualquiera sino que ha sido uno de los mejores pasadores, sino el mejor del FC Barcelona la temporada pasada se va a tener que marchar y retornar al City por un ridículo escandaloso a nivel de gestión financiera pero bueno, que esto es el Barcelona, esto es lo que hay, como digo puro espectáculo obviamente nos entretene muchísimo pero sinceramente creo que al culé, al aficionado culé se le hace mucho daño porque en definitiva el culé quiere ver un club bien gestionado, tranquilo y con las cosas claras y sobre todo proyecto y no improvisación en la parte que respeta a los fichajes, vale entradas, salidas, jugadores, nombres, lo que sea ahora mismo el Barcelona es cualquier cosa menos eso y al final termina cansando a mucha gente que se va a hartar precisamente del espectáculo lamentable que se está viendo desde arriba